Hay un minuto, gracias por estar con nosotros y hoy tenemos la visita del doctor Abel Puentes Camacho, nefrólogo del Hospital CIMA, él es médico especialista, que fue el encargado de trasplantar un riñón al menor José Salvador, recuerda que le presentamos la historia, gracias a una donación en vida que hizo Ofelia Martínez Romero, madre del adolescente. Este procedimiento quirúrgico se llevó a cabo en el Hospital CIMA de Hermosillo, en el que intervino voluntariado del Centro Médico Privado, así como de la Secretaría de Salud, además del Centro Estatal de Trasplante Sonora y el Hospital Infantil del Estado. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos y pues felicidades primero que nada por este procedimiento que se hizo, que ya estabas platicando aquí durante el corte, hacía 3, 4 años aproximadamente, que no se realizaba una donación en vida. Así es, buenos días, gracias por el espacio, aquí estamos, Rosalba, te agradezco para compartir de esta experiencia que tuvimos de un niño que, bueno es un adolescente de 17 años, quien se encontraba en terapias de reemplazo renal, estaba en hemodiálisis en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, estas personas son de Guaymas y se trasladaban cada tercer día, lunes, por decir, lunes, miércoles y viernes, al Hospital Infantil para recibir su tratamiento. Este tratamiento pues se considera algo especial, que dura aproximadamente 3 horas cada sesión, y se daba 3 sesiones a la semana. Este, la mamá pues se encontraba pues agotada por estar viniendo ya en un año de estar viniendo y perder pues su práctica laboral, y pues se le dio la opción de realizar un trasplante. Un saludo al doctor Cruz, es un nefropediatra que se encuentra en el Hospital Infantil, quien fue el que llevó a cabo este procedimiento en conjunto con el Centro Estatal de Trasplantes, y es un equipo grande, multidisciplinario, te comentaba, en el que pues todos intervenimos, y gracias a toda la colaboración de todo el equipo, tuvimos éxito en el trasplante. Perdón, una vez que hablamos con la mamá y le comentamos que había posibilidad de hacer un trasplante, ya sea que se pusiera en lista de espera, o bien si había un familiar que le pudiera donar, este, pues se pudiera, primeramente se tendría que hacer exámenes de laboratorio, una revisión multidisciplinaria de muchos especialistas, y decir si esa persona se encuentra en buenas condiciones, y que no ponga en riesgo su salud, para que pueda ser donante en vida. Doctor, ¿por qué en tanto tiempo no se ha llevado una donación en vida? Se habían disminuido los protocolos y el fomento hacia el donante en vida, ¿no? Esto, pues debido a que también se ha incrementado la donación de muerte encefálica, y eso como, pues una práctica que ha, que se ha un poco recargado a esa buena voluntad de mucha gente, que ha donado los órganos cuando un familiar fallece, y esto, pues disminuyó un poquito la posibilidad de donación en vida. Sin embargo, la demanda de tantos pacientes que se encuentran en hemodiálisis, no sobrepasa a cualquier tipo de donación, ya sea donación en cadavérica, o sobre todo, o donación en vida, pero también, pues este, es otra opción. Entonces, antes de este caso, ¿no había habido necesidad de una donación en vida, o no había coincidido, o no se habían llegado los requisitos? Realmente, una difusión sobre una promoción, y sobre todo, este, desde que ingresamos, vimos cómo esto ha ido disminuyendo esta práctica de donación en vida. Entonces, nosotros, este, por la necesidad, no es por otra cosa, sino por la necesidad, este, vimos de fomentar este tipo de prácticas, de ver si hay algún familiar que le quiera donar. En este caso, por ejemplo, con la señora Ofelia, que es la mamá de este muchacho, decidió, este, decir, yo, yo, yo le quiero donar a mi hijo, este, adelante. Entonces, se hizo todas las pruebas. Es un estudio muy minucioso de muchos especialistas, en el cual se dan una valoración de psiquiatría, cardiología, nefrología, este, angiología y urología. Todos estos servicios lo valoran y deciden, esta persona sí puede donar, está sana. Nosotros hacemos una valoración minuciosa, de tal manera que podemos garantizar que después de la donación, esta persona va a vivir prácticamente normal. Es, de eso se trata la donación en vida, que no ponga en riesgo la, el estado de salud después de haber donado un órgano. Es común que una mamá pueda donarle a su hijo, un papá, a su hija. Es común que se pueda donar, pero en ocasiones vaya, este, no son candidatos porque tiene un problema de salud, ya sea la mamá o el papá o algún miembro de la familia que desea donar o no son compatibles por el grupo sanguíneo ABO, o bien el sistema de histocomplejo mayor de histocompatibilidad, el HLA. Pero sí es mucho más fácil que si fuera otra persona que no es de la familia. Claro, claro. Por supuesto, es mucho más compatible que sea un familiar. En este caso, la mamá, pues, compartía el 50% y el otro 50% del papá. En este caso, la mamá, pues, era una excelente donadora y compatible en un 50%, el complejo mayor de histocompatibilidad, y eso nos permite decirle que el pronóstico es mucho mejor, porque así, pues, prácticamente, de acuerdo a la literatura, dice que cuando le dan a una persona que comparta más del 50%, ese injerto tiene una sobrevida más de 20 años aproximadamente. ¿Cuántas personas hay actualmente, pues, en este grupo de quienes necesitan un trasplante de riñón? Bueno, actualmente, pues, este, como le comento, la enfermedad renal crónica, la incidencia se ha incrementado muchísimo, es la tercera causa de muerte en México. La enfermedad renal crónica, cada día la incidencia tiende a incrementar. En Sonora hay aproximadamente entre tres y cuatro personas que se incorporan en este tipo de terapia. Sin embargo, actualmente hay dos mil personas en el Estado que se encuentran con esta necesidad de requerir algún trasplante si son candidatos para recibir. Y afortunadamente, me decía también que Sonora cuenta con un buen número de donantes.